Y aquí estamos de regreso en ambos a dos cuentos y canciones con esta su amiga de todos los domingos, Nelly Lebrón Robles, transmitiendo a través de Cadenas Radio Universidad, WRTU 89.7 FM en San Juan y WRU 88.3 FM en Mayagüez. Y también a través de nuestro portal cibernético radiouniversidad.pr. Y si ustedes desean saber algo más de lo que estamos hablando hoy, conversando tan interesante con Brenda Hopkins, escríbanos a nuestra página en Facebook, Facebook diagonal ambos a dos, o nos pueden escribir directamente a nuestro correo electrónico ambos a dos arroba gmail.com. Ambos a dos, toditas minúsculas y sin espacios, arroba gmail.com. Y claro, ustedes saben que nosotros siempre les exhortamos que se hagan amigos de nosotros en nuestro grupo en Facebook y que vayan a nuestra página y vean las fotos porque nosotros rapidito sacamos fotos aquí y las ponemos para que ustedes conozcan a Brenda y la vean aquí en Radio Universidad y todas las otras cositas que ponemos de nuestros artistas invitados allí en nuestra página. ¿Tienes página de Facebook, Brenda? Sí, Brenda Hopkins Miranda, corridito. Todito, corridito. Y allí entonces pueden verla también y los enlaces a su música que pueden ver allí en YouTube que hay unas cuantas cositas bien interesantes que también les vamos a poner en nuestra página para que puedan, tienen ahora para dónde escoger, la de Brenda o la de nosotros en ambos lados. Brenda, y entonces estábamos hablando de los sobrinos y nos quedan dos. ¿Qué tal si aprovechamos y antes de que se nos vaya a terminar el programa, escuchamos a Ivana? Y después tú me dices cómo tú la ves. Ah, pues está muy bien. ¿Qué tal si hacemos esa tarea? Vamos a escuchar a Ivana y ustedes luego nos dicen cómo ustedes la ven. Que disfruten. Ah, pues está muy bien. 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 Amén. 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 Y acabamos de escuchar a Ivana. Y teníamos la tarea de, antes de escuchar, saber cómo era Ivana. Yo no sé, yo me la he imaginado a una niña pausada, tranquila, como que le gusta pensar, pensadora, que le gustan, tiene muchas ilusiones, que todo lo pregunta, lo cuestiona, que hay que estarle contestando muchas preguntas de por qué. ¿Qué tú crees? ¿La pegué? Exactamente. Que conste, yo no conozco a los sobrinos. Así mismo. Eso es así. Y es una niña bien generosa, bien noble, bien sentimental. Eso se nota así. Tiene algo de artista también. Qué bien, causa mucha emoción, es como que tiene mucho calor humano. Eso mismo. Qué bien, qué bien. Fíjense que sí, la música comunica un mensaje. Sin palabras. Sin palabras, ¿verdad? Porque cuando la música tiene palabras, pues el mensaje está casi ahí explícito, ¿no? Pero cuando es música instrumental, pues hay que tener un poquito más de atención. Pero también es una buena manera de comunicarse, porque uno también encuentra, de las experiencias de uno, las ve ahí también, las nomadas. Qué chévere. Entonces, ¿cuánto tiempo tomó hacer este disco, Brenda? Pues la composición de las canciones, si nos ponemos a pensar, muchos años. Porque ahí hay canciones que yo escribí cuando tenía 18 años. ¡Ave María! Y canciones que escribí hace un par de meses. Ok. Lo que pasa es que todas estaban relacionadas entre sí y me di cuenta que iban a ir en el mismo... Pero grabarlo como tal, lo grabamos en dos días. ¡De verdad! Porque esta música, como hay mucha conversación con la improvisación, pues hay que grabar todos los instrumentos a la vez para que los instrumentos hablen unos con otros. Claro, claro. Que esa es una de las características quizás más relevantes del jazz. Y tiene que salir bien de principio a fin. Claro, porque si no hay que empezar otra vez y ya no es la misma canción. Entonces, yo lo que hice fue que grabé un día con los otros instrumentos y el segundo día grabé yo solita todas las que eran de piano. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí que es bien importante que nosotros entendamos que sí, que hay música que uno puede hacer solo y que esa pues tenemos toda la posibilidad de que salga pues bien, porque uno es el único que está. Pero cuando uno toca con otros, pues tiene que salir todo bien a la vez. ¿Cómo te gustaba? ¿Solita o acompañada? No sé si tengo preferencia, lo que sí que es bien diferente. Porque cuando estás con otra gente, pues ellos te dan energía y entre todos pues se forma una especie de fiesta musical. ¡Qué chévere! Cuando te estás solito, pues ahí entonces la energía te la das tú solita también. Claro. Y es otra sensación. ¿Y qué te falta por hacer que no has hecho? A ver. ¿Qué te gustaría hacer que no has hecho todavía? Yo creo que de lo que se trata es seguir haciendo lo mismo, pero seguir aprendiendo. Yo me siento que yo soy estudiante. Yo todos los días estoy leyéndome un buen libro, todos los días practico. Y es seguir haciendo lo que estoy haciendo y ver hasta dónde me lleva. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Y claro, si quieren conocer a Brenda en cuerpo y en persona, pues ella está allí en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, ayer en Miramar, es una de nuestras facultativas. Y yo sé que si decimos que queremos llamar y conocerla y conversar con ella, ella con mucho gusto. Y que de hecho el conservatorio apoyó este disco. Ah, claro. Gracias al conservatorio. Es uno de los auspiciadores de este nuevo CD simple de Brenda Hopkins.